Ya va a empezar el Dr. Cerebro ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de mi! ¡El Dr. Cerebro! ¡Y el Dr. Cerebro soy yo! ¡Arcoiris Zuni lo sabe! ¡Y lo saluda al igual que yo! ¡Saluda Arcoiris! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Hay fiesta! ¡Vamos a tomarnos una foto antes de que vengan todos! ¡A ver! ¡Vamos a ponernos! ¡No puede ser! Creo que no va a salir bien la foto Así que Mientras Les digo que este es video por la nueva actualización de PKXD Como ya pudieron ver a Sofifer ¿Qué es esto que sale por aquí? Y así es amigos Queremos saludar a los Dr. Maniacos más veloces del video pasado Que son Mateo Moros Diego Baez Y Cecilia Abigail Zaragoza Gracias por darle like a los videos del Dr. Cerebro Y en este momento También vamos a saludar de una vez Y por todas A Laurita y sus aventuras para YouTube Además a Evelyn, Christine, Luneta, Guerra Y a Pirata Además de el bonito mensaje que me mandó Soy Rorito Oficial Muchas gracias amigo Te quiero Te quiero Te quiero Bienvenido a la Dr. Maniacos Violeto No olvides darle like a los videos del Dr. Cerebro Así como robar Robar Amigos, no sé por qué tengo esta cosa aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! Ahora sí, soy Dr. Cerebro Estoy fusionado con Arcorizuni Bueno amigos En este video Vamos a hacer El cofre secreto Así que miren Uno, dos Se pasan para acá Y aquí lo tienen 200 monedas Dos temas Y este fue el video más rápido de PKXD Gracias a todos los que me ven Seguramente próximamente nos estaremos viendo Vean los videos del Dr. Cerebro Y gracias Hasta la próxima Adiós Como frutos y verduras No es cierto amigos Vamos a ver Que trae esta nueva actualización Como Sofifer ya nos puede dar un adelanto Es de Rock'n'Ball Baby Y bueno En esta parte de aquí Dice Gracias por actualizar Recibir 200 monedas Y hemos actualizado Y dice que la Fashion Week acabó Y estos son los objetos coleccionables Visita el puesto musical Y consigue Tus instrumentos musicales preferidos También recuerda visitar El puesto gamer Dentro del arcade Así que vamos de una vez Al arcade Para Poder observar Junto con los Dr. Maniacos A ver si ahora si podemos Tomarnos la foto Ay Roar Roar creo que está Roar está llorando No puede ser A ver Vamos a ver Bueno yo quería que viniera para acá Ahí puede ser Puede ser esa Bueno eso es una foto Vamos a compartirla en fuentes No olvides seguir al Dr. Cerebro Dr. Cerebro A ver vamos para acá Ahí seguramente están las cosas Creo que no tengo Suficientes monedas Pero bueno vamos a ver Esto no estaba amigos Que serán estos brazos Oigo música Oigo música diferente Dr. Cerebro Ahora si cambiaron las cosas En PKXD Así es abuelo La vez pasada No existían tantas cosas Como esta Miren les voy a enseñar un truco ¿Dónde está? Ya me lo quitaron Aquí Miren se ponen aquí Nada más le seleccionan ¿Qué? En esta actualización ya no se puede No puede ser ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede? Bueno amigos Antes si se podía Nada más le tocaban y ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver Si será por aquí Creo que estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Si estás perdido Al igual que el Dr. Cerebro Dale like a este video Suscríbete a este canal Únete a la Dr. Mania Come frutas y verduras Levantate temprano Por cierto amigos Ah caray Ahí está Ale Polinesia Violeta Ya se juntó toda la punta Pero ya no son Dr. Mania Con tu corazao A ver Sigue ahí lo de la Fashion Week O sea que está pasando amigos No sé dónde están los instrumentos Quizá aquí arriba Vamos a ir Ahí están Es un paquete de fuego Y cuesta 350 O sea no lo voy a poder comprar Bueno amigos Si ustedes lo pueden comprar Dale like Bien por ti Come frutas y verduras Alimentate sanamente En este video La Dr. Mania Se ha cumplido A ver Pónganse ahí Me los voy a llevar a mi mundo No es cierto No tengo mundo Bueno amigos Espero que ustedes puedan tener Las gemas Con la actualización De PKXD En este Comienzo a Clasis Adiós a las balleritas Y ahora sí Adiós 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 Adiós